Muy bien las enfermeras, la gente de seguridad privada, los médicos, o sea, la verdad que a todos los que estábamos ahí, porque estaba después al segundo piso, muy bien atendidos en general, agradezco la verdad que tenemos un sistema público muy bueno. El problema viene después, es totalmente administrativo, ¿sí? En la cual, no, eso no es mi auto, no sé, eso no es mi auto. Bueno, el tema es totalmente administrativo, ¿por qué? Porque uno tiene que llevar las cosas, ahí es donde empieza la peripecia, ¿sí? Porque uno va y tiene que llevar, por supuesto, la fotocopia de todos los temas, fotocopia del seguro, fotocopia de etcétera, ¿qué pasa? Ahí es donde entra el problema porque yo tenía el carnet vencido, perfecto. Entonces, cabe multa, ¿sí? O cuando tenés vencido la RTO, cabe multa, perfecto. Vamos al tema. Fui ya a esta parte, esta tarde, va a ser la octava vez, octava vez que voy, por supuesto. Los que me conocen saben que estoy andando con bastón y con rodillera, porque me he fisurado, he tenido problemas de rodillas, etcétera, etcétera. He tenido un post internación bastante complicado por el choque mismo. Octava vez que voy a la sección a la segunda. Con todas las dificultades que tenés para poder movilizarte, para poder caminar y todo eso. Porque el trámite lo tiene que hacer la persona. Claro. O sea, no lo puede hacer un tercero. Bien. Tercera vez que voy al juzgado de faltas. Y gracias a un tránsito, tres minutos estuve y me fui. ¿Bien? O sea, pero el punto es este. Primero porque tenés que traer esto, esto y esto. Dale, voy, me apersono. Después lo llevo, ¿sí? No, pero después tenés que tener esto, esto y esto. Perfecto. Voy de vuelta. Bueno. ¿Ya trajiste todo? Perfecto. Tenés que ir al juzgado de faltas. Perfecto. Voy al juzgado de faltas. Sí, pero me dicen que en la multa te han puesto que el carnet no lo tenés, que la tarjeta verde no la tenés, que te falta el RTO, ¿sí? Que por poco era un talibán y tenía pedido de captura. O sea, imagínate, si no voy al juzgado de faltas, ni sabía que tenía un periodo de captura, sé que mañana venían al canal la policía y me puede llevar preso. Claro. O sea, por también cosas que ellos no sabían que estaban de otras multas anteriores ya pagadas o prescriptas. O sea, estoy hablando de que el sistema informático en el 2022 da error en San Juan porque son muchos papeles y entre ellos no se ponen de acuerdo, ¿sí? Volví a ir a la seccional segunda. Me vuelven a pedir todos los papeles de vuelta. Estoy hablando de que cuando yo hago la impresión de lo que es el carnet, de lo que es la célula azul, de lo que es la fotocopia del seguro y demás, estamos hablando de que son 15 o 18 papeles cada vez que uno imprime. Claro. ¿Bien? Bueno, yo te he sacado la cuenta. Llevo al momento, en este trámite, que ya van dos semanas, 138 papeles impresos. Yo soy un caso de los miles y miles que hay en San Juan. O sea, que después no digamos que en realidad nos interesan los árboles, que no queremos que como en corriente se nos queme todo el planeta, ¿sí? O que en realidad el tema del cambio climático en el mundo nosotros no tenemos nada que ver, ¿sí? Bueno, paradoja es que hoy a la tarde creería después, porque voy esta mañana y aparte me dicen, bueno, vos tenés el carnet vencido, no podés sacar vos el auto, tienes que ir una persona que tenga el carnet habilitado para sacar el auto con vos. Perfecto. Pero tenés que ir a buscar el carnet al juzgado de faltas. Voy esta mañana y me dicen el juzgado de faltas. No, no. Si tu carnet ya está destruido, pues está vencido. No tiene validez. Tuvieron que llamarse entre ellos, porque lamentablemente por ahí uno, y ese es el problema, Omar, Jorge, yo y en general, trabajamos en un medio y demás y alguien por ahí te conoce, pero el Pepe Juan, que no lo conoce nadie, nos hacen dar vuelta y vuelta y vuelta en un 20-22 que podría decir, che, pongo enter. Más teniendo en cuenta las condiciones que está Fede, que no puede movilizarse bien, como corresponde. Pero además, como él dice, para la gente común, que tiene tiempo y gasto, te produce gasto, tanto ir y venir. Totalmente. Claro, y vos sabés que esto es producto también de la falta de comunicación entre el juzgado de faltas, tránsito, la seccional, para decir, bueno, a ver, Fede Gómez cumplió con todos los requisitos para que les atiendan el auto o para que se lo entreguen. Pum, va a la comisaría, debe ser un documento, ¿está? Ah, sí, está autorizado, ha presentado todos los papeles, acá está su auto. Claro, porque tal cual lo hacés con los trámites de la salud, los hospitales, que hay una interconexión, decís, che, este presentó esto, perfecto, andá al hospital de Hachal, andá al de acá, andá al del Bardón. Bueno, lo mismo, a ver, yo no digo nada contra el tema de la policía, porque la verdad que me han atendido muy bien y demás, la gente que me atendió, en general, muy bien. Pero administrativamente, lo tengo que decir, lamentablemente, un desastre. Sí, sí. Un desastre, porque te vuelvo a repetir, mi caso, dos semanas enclavado con un trámite, 11 veces yendo a cada una de las reparticiones, 138 hojas impresas. Claro, una barbaridad, una barbaridad para hacer un trámite. Imagínate, yo que soy, pará, yo que vivo acá a la vuelta, en el centro, imagínate la gente que viene de otro lado, un poco más lejos, que tiene que pagar remis o que tiene que moverse a pie. Imagínate. ¿Qué seccional es? Segunda. La segunda. Imagínate, Fede, si en vez de haber chocado con un árbol, hubiera involucrado otro vehículo, ¿sabés los trámites todavía que tendrías que estar haciendo? Total. Pará, que eso no es otra. He sacado datos. Son cientos y cientos los casos que todavía no están tipificados que entran en el juzgado de faltas en la provincia de San Juan. O sea, que sumá 100 hojitas por la cantidad de datos, es un montón. Segunda. Hay 7.7, porque he sacado el promedio, 7.7 casos de ilícitos en la zona de la segunda misma por día. Estamos hablando de carteristas, motochorros, y ahora lo que se está dando mucho, lamentablemente, es el tema de los pirañas. 3, 5 chicos de, lamentablemente, te voy a decir el dato, de entre 10 y 13 años que van y te vienen a parar de micro y revoltean. Está bien. Yo digo, veamos la otra parte también, porque no es toda mala. La segunda hoy por hoy tiene una zona muy amplia desde la Benavides hasta casi el microcentro de San Juan. O sea, es muy grande. Pero lo que yo veo, que hablamos, justo hoy me trajo en el remis un ex efectivo de la policía, retirado, ¿sí? Yo veo eso. En la época, nosotros somos de la misma edad. Ustedes recuerdan cuando uno pasaba por la primera, por la segunda, por la tercera, por la central y demás. Había un policía en la puerta. ¿Vos te daba miedo pasar por el frente de la seccional de policía, doblar en U, ir sin las luces, sin el cinturón? Pues sabías que alguien te iba a parar y no te iba a hacer la multa, te iba a hacer una charla, me acuerdo patente, la primera, de una hora de conciencia avial y después te dejaba ahí en paz. Hoy por hoy no veo, en muchos casos, en muchas zonas, yo vivo cerca de la Gertrude y Funes, cerca ahí del VEA, del centro. Y es impresionante la cantidad de chicos que salen del VEA, que han robado en el VEA, que roban en la plaza, carteristas que toman, lamentablemente, la primera estafeta de la Red Tulum y no la encontrás nunca más. Sí, otro de los temas que vos tocaste también ahí, que en realidad ha crecido el espacio que ahora tienen, por ejemplo, la seccional tercera, segunda y seccional cuarta. Cuando desapareció la seccional primera, que ahora está Cabic, se hacía cargo de todo lo que sucedía en el microcentro. Centro, microcentro, sí. Ahora se ha agrandado el espacio porque la seccional primera desapareció. Pero bueno, a ver, habrá que entrar a buscarle la vuelta para que un trámite, después de haber estado internado, lo que cuesta acelerar un auto hoy. Hacésela más fácil. Hacésela más fácil y entregáselo rápido. Ojo, yo llegué a una aclaración. Hoy justo venía fuera de estar ofuscado. Pero digo que no es la cosa. Pero si esto es para que me hagan enseñar a mí, con todo el rigor, decir, che, no lo hagas nunca más y cada vez que vayas a subirte al auto tenés que tener todo en regla, te digo, está buenísima, ¿eh? La novela está buenísima. Pero no es lamentablemente ese el caso. Bueno, sí, es lamentable. Hay muchísimas falencias. Por eso yo digo cuando me dicen, mirá, que podés ahora mostrar el carnet en el celular, ya no te hace falta el carnet de conducir. No, no vengan con esa payasada, loco, porque tenés que agilizar las otras cuestiones. Hemos falsificado a nivel internacional el carnet de COVID. No vamos a falsificar uno de tránsito. Pero además, si no tenés las condiciones dadas, Fede, no hay internet acá en San Juan. Ah, no, ayer la conferencia de prensa de Juntos por el Cambio está acá en pleno centro de San Juan. No podemos hacer una transmisión en vivo porque no tenemos buena señal de internet. Y es pleno centro de San Juan, avenida... Inés de Ardosa, pasando el quiso. Inés de Ardosa y Ameguino. Pleno centro de San Juan, no tenés buena señal de internet. Cobertura. Y pretendés poner un... que te muestran un carnet de vía digital en una ruta donde no tenés nada. Y este tipo de situaciones, teniendo en condiciones, vos podés agilizarlo a estos trámites burocráticos. Que no sea tan burocrático, que no le hagan tantas vueltas como le hicieron... O si no, hagamos la cota, hecha la ley, hecha la trampa, que se decía esta mañana. Dejemos de darle tareas al personal policial y pongamos un administrativo en cada seccional y se termina el problema. Claro, claro. Porque vos vas y cada vez que hay una seccional, por cualquier trámite, demoran una hora y cuarto mínimo en que te atiendan. Y la capacitación de los policías, fundamental también. Yo sé que están trabajando en la policía de San Juan con la capacitación. Pero hay que avanzar más sobre ese tema. Que el policía sepa cómo desempeñarse, cómo desempeñarse y que además entienda cómo funciona todo esto. Porque a lo mejor muchas veces no lo entienden. De que debe funcionar, de que debe haber ese aceitamiento con los juzgados de paz, con todas estas cuestiones, con los que te emiten los... con NAMICAR, con todas esas cuestiones. Bueno, no es solamente prepararlo a un policía para que persiga a un delincuente. Sino hay otras cosas que también en las que se deben capacitar. No, y fundamentalmente... ¿Sabes qué? Fundamentalmente la atención al público. No atención al público. Eso es clave. No es lindo decir que siempre ha pasado por el mejor. A ver, es como si vos vas a un hospital y dices, no, tenés que esperar 15 minutos porque el médico está descansando. Vas a un hospital porque te hacen falta, porque es urgente. Y cuando vos vas a una comisaría pasa exactamente lo mismo. O porque te pasó algo, porque tenés que denunciar algo. Y no, tenés que estar esperando. O a lo mejor por lo menos para que te orienten. Porque uno no sabe qué hacer. Vos vas desesperado y no sabés qué hacer. Bueno, alguien que te diga, mirá, tenés que hacer esto, esto. Y de una vez que te diga, mirá, tenés que hacer esto, pero tenés que hacer este, 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 este. Claro. Vámito una sola vez, cosa que vos después vayas y decís, bueno, si tenés que ir a la razón. Y indivinando, te faltó un papel, te faltó una firma. Exacto. Te dan un papelito, haga esto, 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 en tal lugar y listo. Más fácil, porque está la posibilidad de pago online. Pero otra cosa que pasa, vos has sacado un turno en la RTO. Supuestamente te manda, la RTO, te manda un backup a tu mail. No llega, es mentira. Entonces vos tenés que hacer una captura de pantalla antes de ir a otra hoja, porque si no, no tenés ninguna captura de nada, por ejemplo. O sea, son cosas de falencia en un 2022 que debería ser tecnológicamente más avanzado. Claro. Y nosotros estamos 80 años más atrás. Y lo que lleva esto, lamentablemente, y todos hablamos de misma edad, que el policía ya no es como en antaño que era un amigo del pueblo. Hoy por hoy lo queremos putear y a lo mejor ellos, ni ellos tienen la responsabilidad y el rol. Porque no han sido entrenados para tal fin. Claro. Vos sabés, Fede, que yo tengo más o menos casi 14 años trabajando en la sección policial de Sonda. Y los policías antiguos, los que ellos se retiraron, eran otra cosa. Los policías nuevos, le falta ese contacto con la prensa, el contacto con la gente. Se ha perdido. Lamentablemente se ha perdido. Sí, se ha perdido mucho el respeto nosotros con la fuerza policial. Con los policías. Esa autoridad que imponían. En la época, Omar, o en la mía, en la tuya, Fede, vos veías a un policía y era de terror. Vos sabés que tenés que caminar derechito. Sí. Ahora no. Pero además vos lo veías como alguien, veías a un policía y te sentías seguro. Claro. Dicen, bueno, acá estoy protegido, no me va a pasar nada porque hay un policía. Ahora se ha perdido eso y tenemos mucha responsabilidad nosotros. Chicos, nos ha ido el tiempo volando y nos queda un montón, ¿eh? Culpa mía. Hacemos, no, no, no. Vamos con el cierre. Era un tema que había que tratar y para ver si esto se soluciona rápido. Sí, totalmente. Vamos a compartir justamente algunos de los títulos del digital de Sonda Diario. Lo que está en www.diarioelsondacj.com.ar La información de último momento en nuestra plataforma digital. Estos son los títulos que tenemos en la portada a esta hora de la mañana, cuando ya estamos sobrepasando el mediodía, 12.30 prácticamente, 12.30 de la mañana, los títulos que están en la página digital de Diario El Sonda. Ahí tenemos en la portada. Dice, me fui del Kirchner mismo, aseguró Sergio Berni. Sí.